No, bueno, estás solo, son unas amigas para pasar el rato. Los dos lo necesitamos. Tú estás deprimido y yo. Acabo de mandar a volar a mi papá porque llegó la mamá de Patricio al restaurante. ¿Así de plano? ¿Verdad que es un descaro? Y por tu hermana ni me reclames, que le invité y no quiso venir. Que porque Joana estaba deprimida por Regina y Patricio. Ah, ¿tú también? ¿Qué todo mundo se tiene que enterar? Bueno, cambiamos de tema y ya. Yo solo vine a millanar la cosa. Ya, papá, hay que ponerle diversión al asunto. ¡Gaby! ¿Verdad que está bien guapo mi cuate? No, sí, ya se van. Además, yo te hablé y tú me expresas. Ya, relájate, ¿no? Sí, ándale, a ver si tú sigues igual. Hablando de mi primo, ¿por qué le dices a tu hermano que es un... Y a mí que no me busque porque yo le quito su careta de novio. ¡Colmo! No te puedo encargar nada. ¿Cómo dejas a Andrea sola en el súper? Compró puras golosinas y se las comió de una sentada. ¿Y tú, güey? Solo es tú, no... Qué obvio que a Ignacio le urge casarse contigo. ¿No se te hace raro que justo ahora que tú estás a cargo de la fábrica y del dinero, él quiere apresurarme, lo que sea? Pero igual tú y él no tienen ahorita nada. Lo más insoportable de lo que ya es después de que se case contigo. Y quiere hacerse pasar como si fuera el jefe de la familia. Ignacio solo quiere ayudarme a controlarlos a ustedes. No, Martela, dile que muchas gracias. No es nuestro papá, ya tuvimos uno y desgraciadamente se murió. Y ya lo sé, Inés. ¿Y no crees que todos los días me doy cuenta que no están con nosotros? La verdad, yo ya no aguanto más esta carga. Por eso me quiero casar ya, porque ya no puedo solo con tantas cosas.